Debajo me la llevaba cuando estaba borrillo Siempre en la calle, me encantaban ver en pleitos Me ponía y nunca me dejé de nadie Y me la pinteaba en la escuela Pa' agarrar, pa' ganse a donde sea También fui cholillo, eso se recuerda Un saludo pa' culichi se le estima al muchacho Un fuerte abrazo Mi carnal que no se raja y aquí andamos Ya sabe, siempre activados Y también he sido muy alegre Mi madre me lo heredó Pa' siempre, parte del viejo Salí valiente Voy en ratapache y calipante a estarme esta noche Ya hice algo roto Y aquí le vengo pisando Cae la tarde y pintamos Va a ser relajo Y ahora me amanece bien ahogado Le marco a los plebes pa' irle dando También a las morras Las quiero a mi lado De pasada aquí le llego con mi compa Primero En los edificios Con el señor de la verde Pa' relajarme un rato Con el olorcito Sigo mi camino pa'l desmadre Y así pasármela toda madre Y no se me agüite Que ya se la saben Amén